Hola que tal amigos, les saluda la agrupación Los Galileos y les presentamos este nuevo éxito que dice Mega Mix Mega Mix Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor La luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe acepté al Salvador Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor Una cosa sé que habiendo sido ciego, ahora veo la luz de mi Señor La luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe acepté al Salvador La luz divina que me dio Jesús, cuando por la fe acepté al Salvador Y por supuesto, es la agrupación Los Galileos Mega, Mega Mix Mega, Mega Mix Mega Mix Que no se apague el fuego Mega Mix Female Mix Beco directo del Espíritu Santo Observa lo que tienes Que nada y nadie Tía parte de Dios Y el que retrocederé Duocratara mi alma Observa lo que tienes No des a los cerdos las perlas de Dios Y esta es la agrupación los galileos Exaltando al rey de reyes Y señor de señores Jehová es mi pastor y nada y nada me faltará Jehová es mi pastor y nada y nada me faltará En lugares de delicados pastos me hará descansar En lugares de delicados pastos me hará descansar Junto a aguas de reposo él me pastoreará Junto a aguas de reposo él me pastoreará Confortará Mi alma me guiará por senda confortará Mi alma me guiará por senda En justicia por amor a su nombre